¿Qué tal mami? Voy pa' allá con unos panas, ¿oíste? Ah, dale bebé, te le aviso cuando se vaya a mis papás. Está bien, está bien, voy pa' allá, voy pa' allá. Aparentemente es una santa, por eso es que me encanta Adicta a la sustancia que da en alguna planta Tiene un cuerpito heavy, satacones y unos levis Dijan que al final de la noche acabe poniendo se teme. Mucho booty, mucho booty, mucho alcohol y frecuri Superfecta manicuri, que es tan beauty, beauty, beauty No es de usar Versace, bebe hasta que se emborrache Compra su ropa en verse que tiene una guarache Por eso es que insisto, no es que quiere ir delito Le encanta perrear escuchando a Jueli Rasen Visto debería de ser delito, lo que tiene entre sus piernas Loco los tigueris, loca por fumar, se sume el más Y tú no sabes que bien se ve, que bien se ve, que bien se ve Y tú no sabes que ya es bellaca insensata Me encanta como tú me tratas Y tú no sabes que bien se ve, que bien se ve, que bien se ve Y tú no sabes que bien se ve, que bien se ve, que bien se ve Discúlpame si me comporto como grosero Pero tú sabes que siempre quise ser primero Bajar al pozo aunque me caiga un aguacero Y hacer que se te moje todo el cuerpito entero Yo sé que a ti te gusta como yo te maltrato Tú sabes que esto solo es pa' pasar el rato Pásame el feeling, mami, que yo lo mato Lo bueno es que entre nosotros no hay un contrato No hay un contrato, no No hay un contrato, no Y tú no sabes que bien se ve, que bien se ve, que bien se ve Y tú no sabes que ya es bellaca insensata Me encanta como tú me tratas Y tú no sabes que bien se ve, que bien se ve, que bien se ve Y tú no sabes que ya es bellaca insensata Me encanta como tú me tratas Ella es mi santa, demonia también me izata Ronda un verde y se me pone gata Duramos toda la noche hasta que se gasta A mi nene es un vestón así le doy, le encanta Ven dame un vodka, nos lo pasamos de boca en boca La tip es más picante que un tequila, la roll Se pone un flow que luce bien combinada la ropa La tip es loca, pero no cualquiera la toca Mira como ella camina, rompe cruzando la esquina Si mi hija te contamina, te vicia como heroína Te pone mal del coco, te deja si tienes poco Después en la madrugada tienes ganas y viene al otro Que ese soy yo chula What's up, manito? ¿Tú te aclaro de eso? Dile, Rastaman, yo el lirico en la casa Bienvenido a la gente, la manito La gente es una, gente es una, gente es una, gente es una santa La rumel y se me pone gata La rumel y se me pone gata La rumel y se me pone gata Debería de ser delito Lo que tiene entre sus, lo que tiene entre sus piernas Pa' bajar el pozo aunque me caiga un agua así Yo te quito y quito y quito y quito y quito y quito la roca ¿Sabe? Yo solo es pa' pasar el rato Yo en erica Rato Invicto Dímelo Chus Dominic Controlando el sistema nervioso Gracias por ver el video.